Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de un día más al canal, al mundo de los relojes, puesto canal de relojes en YouTube. Y bueno, hoy os voy a presentar un nuevo modelo. Se trata de la marca Wishdoit, una marca que ya ha pasado por el canal en un par de ocasiones. Presentamos en primera ocasión el Racing GT Crono, un reloj de cuarzo, y por segunda vez presentamos el modelo automático. Esta vez os traigo el nuevo Racing GT Crono 2, es la nueva versión del Racing GT Crono. Y como digo, se trata de la marca Wishdoit, esta marca que hace relojes tipo Tonel, ya muy identificada con ese tipo de relojes. Y nada, vamos a meter la intro, lo vamos abriendo y os lo muestro. Y nada, vamos a meter la intro. Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta. Le hemos quitado todos sus plásticos, aunque ahora veréis cómo viene el reloj empaquetado. Tenéis de todas formas un short en YouTube y en todas mis redes sociales sobre el unboxing, como venía. Y bueno, nos trae esta manga protectora con el nombre y logotipo de la marca, Wishdoit. Y nos viene en la típica caja en la que nos venían los otros dos modelos anteriores. Se abriría así y nos encontramos primeramente con la tarjeta de garantía, sin sellar, como siempre. El paño, un paño para limpieza también, grabado ahí con el nombre y logotipo de la marca. Y aquí nos vendría el reloj en esta bolsita. Venía también con su plástico tapando la caja. Y aquí pues nada más su almohadilla. Y nada más una presentación, pues bueno, adecuada. No es mala la presentación que nos trae. Y bueno, aquí tenemos el reloj. Aquí lo podéis ver. La estética, como digo, es muy similar. Prácticamente la misma que sus modelos. Van cambiando cositas en la esfera. Colores, variaciones. Pero la filosofía de la marca con este tipo de reloj, pues es la que son relojes tipo Tonel. Y esta es la estética, que es de los famosos Richard Mill. Y bueno, pues tiene su público. Y la verdad que muchos de sus modelos están agotados. Y en este caso, pues la marca nos ha enviado este para que os lo pueda presentar. Aquí lo vais funcionando. Como digo, se trata del modelo GT Crono 2. La nueva versión. Creo que la gran diferencia que había con el primero era que el primero traía tres subesferas. Y en este caso nos trae otra subesfera más. ¿Vale? No lo recuerdo exactamente, pero creo que esa es la gran diferencia. Por lo demás, el reloj, pues la caja es el mismo tipo de caja. Y estéticamente, pues un poco igual. Sobre las características, pues tres que tenemos. Tenemos una caja en acero inoxidable. 316L. Acero quirúrgico. Grado quirúrgico. El tipo de caja, el tipo tonel, como os iba diciendo. Tenemos una anchura, o si queréis entenderme mejor, de diámetro 42 milímetros. Y de lag-to-lag 50 milímetros. Es decir, de aquí a aquí 42 milímetros. Y de aquí a aquí 50 milímetros. El grosor, son relojes gruesos, ya lo visteis anteriormente en los otros. Tiene un grosor de 14,8 milímetros. El cristal que nos monta es un cristal mineral con revestimiento de zafiro. Es una de las quejas que tengo yo hacia la marca, que en estos precios y en estos relojes, pues deberían montar cristales de zafiro. Ya no solamente un cristal mineral con revestimiento de zafiro, porque no deja de ser un cristal mineral. Entonces yo apostaría por montar ya en estos relojes cristales de zafiro. ¿Vale? Sobre todo por los precios en los que se mueven. La correa, pues también la misma correa. Es de caucho fluorado, en este caso de color negro. ¿Vale? Tenéis diferentes colores del mismo modelo. Dejaré por aquí alguna foto si puedo. Para que veáis los diferentes modelos. De todas formas, os dejaré el enlace de compra en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Para que podáis ver los diferentes modelos y versiones de este nuevo Racing Crono 2. Y como digo, la correa de caucho fluorada, en color negro. Y de una anchura. Es una correa integrada en la caja. Una anchura de 25 milímetros. Y el largo son 21 centímetros. ¿Vale? El largo de la correa. El peso del reloj son 106 gramos. Para ser un reloj de cuarzo y con una correa de caucho, pues es pesado. Son relojes pesados. Es una caja de acero gruesas. Hay mucho acero aquí. Y el movimiento que nos monta en esta ocasión. Se trata de un movimiento de cuarzo, como hemos dicho. Y se trata del movimiento Seiko VD56. Su resistencia al agua, 50 metros. Pocas variaciones respecto al otro GT Crono que presentamos. La hebilla en acero inoxidable también, grabada, con el logotipo de la marca, cepillada. Y al igual que la caja, pues ahí veis esos tornillos que forman el bisel. Cepillada en todas sus partes. La corona con esa forma de rueda. Recordad que estos relojes pues hacen referencia a los coches deportivos. Ya lo habréis visto también en la miniatura. Esa corona grande que se maneja fácilmente. Los dos pulsadores para el crono. Y por la parte trasera, pues una tapa trasera atornillada con esos cuatro tornillos. Y esa grabación, con el nombre de la marca Wish Do It y ese coche. Y nos ponen también las inscripciones de movimiento japonés. Y la referencia del modelo y su estanqueidad. Sobre el crono, bueno, ahí lo vais funcionando. Ahí estaría el segundero con el tipo flecha con el puntero en rojo. Y el segundero lo tendríamos en la esfera de las seis. Aquí, con el botón de arriba, lo activaríamos. Ahí lo veis como se está moviendo el segundero del cronógrafo. En esta esfera de las seis. Y la novedad es la esfera esa de las doce. Que nos está contando las centésimas de segundo. Aquí tendría una esfera de veinticuatro horas. Y aquí la de los sesenta minutos del crono. Aquí volveríamos a pararlo si lo presionamos. Y con el de abajo resetearíamos. Ahí lo veis como resetea perfectamente. El manejo del reloj, pues en este caso, no lleva fechador. Tenemos simplemente una posición donde manejaríamos las manecillas para ponerlo en hora. Ahí lo veis. Una corona fácil de traccionar. Ahí lo tendríamos colocado a las doce en punto. Y ahí seguiría funcionando. Y básicamente, pues este es el reloj. El LUM. Os dejaré por aquí unas imágenes para que veáis cómo se ve en la oscuridad. El LUM que lleva este Wish Do It. Y su precio son 216,95 euros. En el momento de realizar el vídeo, creo que por ser 4 de julio, hay un descuento de, no sé si es del 30 o el 35%. No sé si se mantendrá unos días o si no. Pero bueno, normalmente muchas veces sí que sacan ofertas y hay descuentos. Así que echar un vistazo. Si os interesa este tipo de relojes, si os gustan, pasaros y echar un vistazo por los relojes que tienen. Tanto de cuarzo como relojes automáticos. Es un estilo de reloj que no es un estilo de reloj que vaya conmigo. Pero que sé que tienen su público. Tienen su público y de hecho pues a la marca le está yendo bien en cuanto a ventas. Y nada, pues hay mucha gente que sí que le llama la atención mucho este tipo de reloj, este tipo de diseño. Y nada, vamos a colocarlo en la muñeca a ver cómo queda. Y con esto finalizamos el vídeo. Y bueno, aquí lo tenéis. Aquí tenéis este Wish Do It Racing GT Crono 2.0. En su versión en color negro con correa negra. La verdad es que el reloj, a pesar de ser grande, es muy cómodo de llevar en muñeca. Estas correas de caucho floradas son súper cómodas, súper suaves al tacto. Tampoco cogen esas pelusillas, ese polvo que atrapan otro tipo de pulseras de caucho. Pero en este caso, estas floradas son una maravilla. Y nada, pues así es como queda este reloj. Para una muñeca de cada como la mía, pues es un reloj que se ve demasiado grande. Pues por eso que os decía que no soy el tipo de reloj que vaya mucho conmigo. Tanto por el tamaño y el grosor. Como por el estilo del propio diseño del reloj. Pero bueno, ya os digo. A mí me gusta traeros y presentaros todas las opciones que tenéis en el mercado. Y nada, eso es lo que hago. La esfera, pues bueno, no he comentado mucho. Pero porque básicamente es lo mismo. Las cuatro subesferas a las 12, 3, 6 y 9. Para el cronógrafo, manecillas ahí semi-esqueletizadas. Y bueno, índices ahí medio aplicados. Con números arábigos. Donde están ausentes el 3, el 6 y el 9. Y el 12, bueno el 12 y el 6 partidos. Porque ocupan el espacio las subesferas. Y nada, pues poquito más. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Me comentáis que os parece este tipo de diseños. Este tipo de relojes que os parece la marca Wish Do It. Que opináis sobre los precios. Y nada, nosotros nos vemos en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Un saludo. Chao, chao.